de Chile, gracias Claudia Almita Ortega, saludos Almita ahí está nuestra amiga Cora también, Corita, bienvenida Conequita, administradora también de Urbex ay nanita no sé por qué pero me ha estado gustando transmitir con Norte porque Rosa Minerva, saludos a la distancia Elizabeth Márquez, ya llegó gracias, gracias Elizabeth por estar aquí muchas gracias bueno familia Urbex vamos a ver algo que nos dijeron que vinieramos a ver aquí así que les voy a pedir de su atención ok ahorita ya vamos a llegar allá con con nuestro amigo, nuestro compañero sale ahí para que vean más o menos el rollo y se hago conocer los polacos hola ¿qué onda? pues vamos bueno ahorita no pedimos permiso familia Urbex porque no está ni la penumbra 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 ¿qué? no hay vuelta a ver eh sí, yo no, 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 no ay rayas hay una persona hay una persona por aquí a ver Katy Pérez saludos Katy Oigan, se ve bien la calidad de video Veo como muy opaca La imagen O son mis ojos Jesús Emanuel dice ¿Cuándo vienes a Poza Rica? Ah, su mecha Si estaría bueno Dice, está muy fuerte la racha Si hermano, me daba la impresión de un camino Hacia una hacienda, pero resulta que es un panteón Ah hermano, está difícil Las haciendas aquí hermano Ahora sí que están En pueblos Muy lejanos, ahora sí que no puedo irme Para allá hermano Si no, con gusto Dice, se ve bien como Como está enubado Si, ya limpié la cámara Quién sabe por qué se ve así como Como blanco, no sé No sé, como se ve raro, ¿no? Alicia García Salud, buenas tardes Pero bueno Dice, son tus ojos, Cora ¿Verdad que sí? Vamos a esperar tantito A nuestro amigo Vamos a esperarlo Ahorita que venga Porque está una persona Pero no creo que se quede en la noche O quién sabe Vamos a observar por acá Dice Salvador Se ve excelente Ok Las lagañas, bebé Oye, sí, ¿eh? Creo que son mis ojos No sé qué rayos tengo Pero bueno Ángel Santiago Saludos Dice, cuando gustes hermano Acá hay buenas locaciones Perfecto Dice, Katy Pérez Me hubieras avisado Que ibas a venir cerca Ay, Katy Por Dios No me hagas hablar, Katy Katy, vamos a explorar Ay, no Es que no sé qué Katy, vamos a explorar Tal día Déjame ver Porque mi agenda Está muy ocupada, Alex Dijo Ay Ay, ay Ok, vamos a esperar Al señor Ya se me fue el señor, tú Ya se me fue el señor, ¿eh? Ya me dejó solo Espero que Espero que venga el señor Oigan ¿Qué les parece? Ya son seis y media, ¿eh? Ya no tardan a anochecer Y si tienes una perrilla en el ojo No sé qué Que llegué a ver, Cora, ¿eh? No sé qué fue lo que vi Que me salió una perrilla en el ojo Pero bueno Dice, Katy, anda en modo Anda en modo celosa No me hables ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Y eso por qué? Katy, cuéntamelo todo Cari, un tibero ¿Y sale? ¿Cómo estás? Bien, 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 Cari Gracias Por estar aquí, ¿eh? Hola, Maleni Saludos Gracias, hermano Ángel Por compartir, hermano Gracias Dice, ¿qué tienes? Soy una mujer ocupada Hay por ti que tienes tiempo de sobra ¡Oh! ¿Ya? ¿Ya? Ah, ok Qué bueno Ahí está nuestro amigo Vamos a ver Vamos a ver Hay que poner atención Vamos a poner atención Lo que pueda yo grabar Lo voy a grabar Y lo que no Se lo voy a describir De tal manera De que Facebook No me censure Ok Bueno Dice, ya le dio miedo al amigo No, ahí va, ahí va A la hora tocó hasta acá Vamos a ver por acá Dice Sara Soltero codiciado ¡Hora! A ver Déjenme Déjenme ver a mí primero Familia Urbex A ver si se los puedo Yo transmitir Sale Déjenme ver a mí primero Sí, yo los puedo transmitir A ver Permítanme Dice De verdad Si la traes Alex ¿Cómo? Dice El Alex ¿Sabe por qué? ¿Por qué, Katy? ¿Te pasas? ¿Eso qué es? Ahí está la imagen Del señor Que está escarbando De primera instancia Familia Urbex Huele horrible Huele horrible Vamos a ver Vamos a ver A ver ¿Qué otra cosa tiene esto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es eso? Una vela, ¿no? Es lo que yo me imagino ¿Ah? Sí ¡Rayos! Ok Ok Familia Urbex Voy a Voy a enfocar Lo que sí se puede Este Transmitir Ok A ver si Algunos de ustedes Saben De qué Se trata Ah, no como Ah, ¿qué es eso? Son figuras, ¿no? Miren ¿Qué figuras son esas? Familia Urbex Alguien sabe Alguien sabe Ya, ya lo demás No lo puedo mostrar Para mi Urbex Porque Este Me va A censurar Face A ver si hay algo Ándale A ver si hay algo ahí Miren Mucha tierra de panción, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Foto ¿Foto, ah? Sí, foto A ver Creo que esta es Una foto Una foto Anita Chávez Saludos, Anita Sí, era una foto Ahí está una foto Y esas figuras Y esas figuras Que no sé que sean A ver A ver si puede voltear Esa La tinta de la cámara Miren Miren ¿Qué será eso? No, no encuentro forma ¿Qué será? ¿Qué creen que sea? A ver A ver si alguien sabe Dice Briseida Y vaya que Alex y Katy Hacen bonita pareja ¡Ora! No me pela la Katy Dice Estás amarrado Con majo ¡Ey! ¡Joder! Ya me están echando ¿A quién, eh? Te pasan ¿Qué es? ¿Qué? ¿Abar ¿Qué? ¿Una qué? Ah, otra figura, ¿no? Ya son tres, miren. ¡Hala! Una dice, Alejandro Uruguay, ¿no es cierto? ¡Ah, qué asco! ¡Ah, la audición! ¡Ah, qué asco! ¡Ah, qué asco! ¡Qué vi! ¡Qué acabo de ver! ¡No seas mamón! ¡Ah, la bestia! ¡Hola, Belia! ¡Uh! ¡Ah, la bestia! ¡No manches! ¡Hasta el señor y yo nos hicimos para acá! ¡Wow! ¡Eso es maldad pura, ¿verdad, jefe? ¡No manches! A ver si me pueden etiquetar A Miri, a Miri Sosa o O al chamán, a Marcos, porfa Porfis Dice Nena Morales las figuras Sí Dice, o más bien Quieren con todas, pero Para no estar con una sola ¡Hola, Pepi! Dice, al final terminas vomitando, Alex Es que Vimos ahí algo que Asqueroso Y salió el olor Margot Sura Saludos, Margot Margot Eres quien creo que eres A ver si me puedes Corroborar Margot Porfa Nada más dime que sí o no ¡Guácala! Hola, Yanely Dice, Alex En este caso ¿Qué pasa con las personas esas? Nada ¿Eh? ¿Qué es? ¿Un muñeco? A ver Encontraron un muñeco, familia Urbex Dice, las figuras tienen forma como de cobra Más o menos, nena Más o menos Es que no lo puedo enfocar mucho, familia Urbex Neta A ver, ahí va Ah, mira A ver A ver Ahí va Hola, Mónica Muñoz Miren Ahí está El muñeco Es como Ajá, es un muñeco Ah, su madre ¿Qué significa esto, Margot? A ver si puedes contestar también unas preguntas De que nos están haciendo ahorita en este momento Ah, este muñeco Margot Este muñeco Estaba Dentro De Del estómago De una Ay, ¿cómo puedo decirlo? Sin que me Sí, pero es que no lo puedo decir así tan abierto De una chicken De una black chicken Esta cosa Dice Parece Ajá Ah, parece muñeco Ah, ya más o menos Sea lo que me Quiero imaginar ¿Qué es eso? No se lo harían a alguien Embarazada O sea ¿Verdad? A la bestia Sí Y es que ahí está la foto Familiores Ahí está la foto Es que no me quiero acercar mucho Porque Ah, qué asco A ver Dice Eso es como un trabajo de brujería No será un vudú Es que Margot Hay una Black chicken A ver si me entienden Ah, su mató Yeructe Yeructe Ah, liberó energía Esa cosa Sí Sí Liberó energía Esa cosa Sí Se ve más bien ahí, ¿no? Sí, ahí se va Hola, Miri Tiene como chiles También tiene semillas de chiles ahí Eso no huele tan feo Lo huele feo aquello Sí Cuando salió de la panza Ah, qué sabe Qué tato tiene ahí A ver, voy a tomarle foto Sí A ver A ver No, no, no No, no No, no si este margot la verdad huele horrible no sé que sean esas figuras y tal vez cada figura tenga el nombre les dice no escucho no tengo audio que está pasando como dice yeshua ya te mandé las fotos a ver vamos a ver las fotos bien qué es eso miren cómo se ve wow una carilla ahí sí y ya está oscureciendo ya está oscureciendo ok este marina te las voy a mandar te las voy a mandar por whatsapp entonces déjenme déjenme tomarles bien las fotos los voy a dejar aquí tantito sale los voy a dejar aquí tantito todo lo que se ve está horrible el señor trajo su cubrebocas porque yo también tengo malestar y náuseas me están diciendo aquí que tienen malestar se ve rara la cama qué va a hacer con eso lo va a quemar mañana mejor si mucho aire ah bueno ok voy a explorar si va a estar aquí ya tengo las fotos ahí se las voy a mandar a whatsapp ahí son los que tengo agregados no sé que sean esas figuras miren voy a enseñárselas otra vez las figuras porque me gustaría saber si alguien sabe miren ahí están las figuras de dónde eres Margot ya vieron las figuras bueno Eli López saludos hermano ya destapamos esto hermano ya destapamos esto está horrible hermano pero bueno hasta la nariz se me escurrió este a ver voy a sacar un reflector familia urbex voy a explorar qué les parece si hacemos una exploración aquí ¿están de acuerdo o no? hola Katia ¿cómo ven? a mí ¿cómo a mí 10 a mí a mí 20 la a mí Gracias.